Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que ha conado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí más vino Que dio de comer A un millar de gente A un millar de gente Y a pobres y enfermos Le miró de frente Un río con aquellos A quienes más quiso Y lloró en silencio Al morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu Padre eterno Duérmete pequeño Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Como en Nazaret Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava Que yo te he entregado